Seguimos en el stand de Manitou, la reconocida marca francesa de manipuladores telescópicos y como pueden ver estamos sobre un suelo azul porque por supuesto Manitou no es la excepción está presentando equipos 100% eléctricos, miren lo que es este equipo, un MRT 2660 impresionante, 100% eléctrico, como pueden ver acá lo han marcado con tonalidades azules una línea que han llamado Oxygen, obviamente por la no contaminación de los mismos están presentando tres productos, este manipulador de brazo telescópico, un telehandler, manipulador tradicional y esta plataforma de brazo articulado, realmente impresionante, los tres productos que está presentando Manitou en la línea 100% eléctrica, que han decidido llamar Oxygen, acá en Conexpo